El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco es una institución comprometida a formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, además de su compromiso de colaboración con los sectores público y privado en la consolidación de desarrollo tecnológico y social de la comunidad. Con instalaciones de vanguardia, el TESHA está equipado con un parque eólico, gimnasio al aire libre, andadores y canchas deportivas, contando con 5 edificios, Nezahualcoyot, Bicentenario de las Américas, Sor Juana Inés de la Cruz y el Centenario de la Revolución, donde cada uno de ellos aloja equipo de la más alta tecnología, para poder impartir las diferentes carreras que tenemos para ti. Carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, contando también con la modalidad de carreras a distancia como Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como el fomento de diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales. El TESHA cuenta con el reconocimiento a la calidad educativa por contar con el 100% de programas acreditados, además de haber obtenido la Certificación en Equidad y Género, la afiliación a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Sin duda alguna, a lo largo de estos años nos hemos consolidado como una institución de vanguardia, que nos reconoce como una de las mejores instituciones del país. Bienvenido al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. Orgullosamente, TESHA.